ya entonces seguimos buen día buen día hoy cuando entonces ya me quedé con que estaba en casablanca allá vino vino una patrulla entonces te iban palo para donde te están reclamando me estaba reclamando san augustín la lisa por la elevación y me estaba reclamando también la quinta unidad de playa por la pistola parece que es un delito un poquito más grave y ya y la actividad económica y lista que eso era la fábrica de ron que eso es también la quinta nada entonces ahí ya la instrucción comiendo mierda compadre metí la pata cosa de juventud cosa de prepotencia de berraco que uno con el tiempo de inmadurez que uno con el tiempo aprende eso me enseñó mucho ahí le dije al instructor bajito méteme donde te dé la gama que voy a salir yo tengo dinero para salir de donde tú me metas ya eso el error de mi vida y fue por eso fui preso porque yo podía haber resuelto porque realmente no era no vaya vaya podía salir de fianza realmente la evasión era lo único que tenía full ahí pero yo podía salir de fianza porque el problema que todos los que viven ahí fiscalía la fiscalía todo el mundo sabe quién es el barrio el jefe de la quinta el barrio gente que crecieron cuando no eran nadie crecieron con uno entiende y la gente no sabe que uno fue a la escuela que uno esto que uno lo otro entiende y conoce a la gente entiende entonces yo sabía que me iban a sacar pero nada pero no 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 pudieron sacar decían hoy el que se meta el que el que toca mate se que se queda pegado y ya y me dejaron ya me dejaron preso entonces amo como me fui para grande el coño más nunca se me olvida con una barba así de tantos días porque sin afeitarse llegué cuando cerraron entre en la compañía 7 primero compré mi camita en 10 10k de cigarros hoy me pasé tres meses en vallera grande así como me acostaba así sigue de sufrimiento de la prisión la prisión es nada más los primeros meses eso que son terribles hasta que te adaptas ahí y ya y haces una vida y te haces una vida ya como que te resigna te resigna que esa es tu vida y estás preso y hay que hay un desayuno un almuerzo ya te acostumbra a las cinco de la mañana levantarte para limpiar el agua con churras que te dan por la mañana el pancito viejo ese chiquitico y así y